definitivamente esta es una de las plantas más nutritivamente densa que existe en el planeta por lo cual el consumo de ésta en los países árabes se ha hecho muy popular durante siglos entonces hoy vamos a estar hablando de ella porque es una planta que definitivamente vale la pena tener en el huerto entonces comenzamos hola mis amigos muy buenas bienvenidos nuevamente a mi jardín experimental urbano yo soy tu amigo manuel y te doy la bienvenida a un vídeo más si no lo has hecho ya te sugiero que te suscribas para que no te pierdas todos los experimentos y todas las plantas de las cuales hablamos aquí en el canal porque te enseñamos varios métodos para que puedas crecer tu propia comida tus propios árboles frutales para que puedas propagarlos etcétera muchas otras cosas que te vamos a estar hablando en este canal por eso te sugiero que te suscribas y si te gusta mi contenido déjame el like compártelo para que llegue a muchas más personas pero ya sin más el vídeo de hoy se trata de una planta maravillosa una de las plantas que yo llamo todo terreno todo en uno buena bonita y barata porque es una planta que tiene tantas propiedades propiedades medicinales nutritivas que verdaderamente vale la pena tener en el vuelo en el huerto perdón principalmente ahorita que hace un calor que rosa los 100 grados fahrenheit es uno de los pocos vegetales o leafy greens que le son los vegetales que se comen la hoja que en verano que le encanta el verano ahora mismo no no podemos crecer crecer aquí por lo menos en mi zona lechuga espinaca entre muchas otras cosas porque el sol no lo permite sin embargo esta planta ama el sol y entonces es una planta que vale la pena tener porque en este verano tan caluroso no hay muchos vegetales que se puedan cosechar y este es uno de ellos y también tiene una gran variedad de propiedades que te voy a estar nombrando ahorita entonces ahorita te la presento bueno suficiente de mi cara esta es la planta de la que vamos a estar hablando y se trata de la molokía o espinaca egipcia que es una planta verdaderamente multivitamínica pero muy diferente a la espinaca regular yo digo que la espinaca que consumía apopeya no es la que nos venden en los mercados es esta ya que según el diario internacional de investigación esta contiene un total de más de 30 vitaminas y minerales y entre otras cosas es excelente para tu sistema inmune regula la digestión ayuda contra el acné mejora la circulación y la salud de los huesos y también la salud del corazón reduce la inflamación y hasta se dice que te ayuda a dormir mejor se dice además que la molokía tiene más contenido de vitaminas potasio hierro y fibra que cualquier otro vegetal imagínate eso tiene nueve meses más nueve veces más calcio que la espinaca y cinco veces más queroteno vitamina b1 y b2 que la espinaca regular por eso es que se dice que te ayuda a la salud de la piel por su contenido su alto contenido de queroteno también en algunos lados se le conoce como la espinaca del rey porque supuestamente había un rey no sé dónde no me pregunten porque no sé eso yo solamente saqué esto de una publicación que les voy a estar dejando el enlace en la descripción dice que un rey estaba muy enfermo y nada lo hacía levantarse de la cama hasta que comenzó a tomar no sé si el té o la sopa de ésta de esta planta entonces esto lo hizo recuperarse y de ahí se le puso el nombre de espinaca del rey que en algunos lados la conocen así se la acerqué un poquito para que vean lo curioso que es el final de sus hojas tienen como 22 pelitos hay bien raro entonces cuando van saliendo ven como no tienen un montón de pelitos ahí y las flores son amarillas muy bonitas no es que sea una planta que produzca exagerado de flores pero es muy bonita la flor además ya cuando la flor poliniza crea este tipo de vainas o como una vaina que también se pueden comer verdes que básicamente el sabor es como la el kimbombó o la ocra y así mismo también la puedes consumir pero se produce se consume principalmente en ensaladas verdes en sopa en caldo se lo echa a los frijoles en té que dicen que es bueno para los dolores musculares y hasta en polvo lo puedes dice puedes disecar las hojas hacerla un polvo y entonces añadirla a tus licuados de proteína o de jugos verdes etcétera es una planta anual como les decía o sea que en invierno ya muere pero produce tantas semillas que ella sola va a volver a nacer por su propia cuenta entonces cuenta también la leyenda yo no sé si esto sea cierto o sea falso pero cuenta la leyenda que cleopatra tomaba una sopa de esta espina que hice a diario para mantener su apariencia joven que ese era uno de sus secretos así que imagínense entonces mis amigos que les parece se animan a crecerla es una planta verdaderamente todo terreno aguanta el calor el intenso calor que hay ahora mismo aquí en la florida es nutritivamente rica vitaminas minerales y mira toda la leyenda que hay respecto a ella así que miente le aconsejo que crezcan la espinaca delicia como lo que ya te sugiero que te suscribas que me dejes el like y que comentes qué experiencia tienes cultivando esta hermosa planta yo soy manuel este mi jardín experimental urbano te bendiga nos vemos en un siguiente vídeo chao chao